En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 3 mejores smartphones con mejores cámaras de 2024. Un vídeo algo más general respecto a lo habitual en el que tan solo vamos a ver mis 3 opciones favoritas independientemente de sus precios. Están ordenados del más barato al más caro a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio exacto de ninguno. Para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los smartphones que vamos a ver en la descripción para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el tercer puesto está el Google Pixel 9 Pro, el smartphone más barato del vídeo pero que no deja de ser un gama alta, y por lo tanto su precio es muy alto aun siendo el más barato de todos. Es un teléfono que a mí particularmente me gusta mucho y que cumple en todos los aspectos, principalmente en el que más nos importa en este vídeo, la cámara. Como opinión personal es un teléfono que me encanta pero que personalmente ya en estos presupuestos preferiría gastar un poco más y comprar uno de los dos siguientes, principalmente por sus ecosistemas, que para mi gusto son mejores o al menos me gustan más. Empezamos viendo el panel de este Google Pixel 9 Pro que tiene un tamaño de 6.34 pulgadas, es OLED, cuenta con una resolución de 2.856 x 1.280 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 hercios y está protegido por Gorilla Glass Victus 2. En términos generales, un panel a la altura de un gama alta. Absolutamente nada que objetar. Su procesador es el Google Tensor G4 y cuenta con un total de 16 GB de memoria RAM, que además es DDR5, por lo que tenemos un teléfono absurdamente potente. En cuanto a versiones de almacenamiento, tenemos 3 entre las que elegir, que son de 256, 512 GB y 1 TB. La autonomía que consigue el Google Pixel 9 Pro con su batería de 4.700 mAh nos da para pasar el día de sobra, y si hablamos de horas de pantalla continua, pues rondaría las 7 horas, que no está nada mal. Además cuenta con carga rápida de 45W y su tiempo de carga está muy cercano a la hora, por lo que no es un teléfono que cargue increíblemente rápido, pero tampoco carga lento. Acabamos ya con el apartado que más interesa en este vídeo, que es la cámara, la cual cumple de sobra en todos los apartados. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura 1.68, un ultra gran angular de 48 megapíxeles con apertura 1.7 y un telefoto de 48 megapíxeles con apertura 2.8 y zoom óptico por 5. Un kit completísimo que nos cubre todas las distancias necesarias con gran calidad. En cuanto a la cámara frontal o selfie, tenemos un sensor de 42 megapíxeles con apertura 2.2. Mi conclusión de este smartphone es que si te gusta el ecosistema de Google y buscas un smartphone de gama alta con una de las mejores cámaras del mercado, esta opción es genial. Como dije al inicio, para mi gusto yo gastaría algo más y me haría con uno de los dos siguientes, pero eso no quita que objetivamente este Google Pixel 9 Pro sea un teléfono increíble. En el segundo puesto está el iPhone 15 Pro Max, el que a día de hoy es mi teléfono personal y con el que por cierto estoy bastante contento. La diferencia de precio respecto al anterior, a pesar de ser considerable, es cierto que una vez en estos rangos de precio tampoco es tan importante y en según qué casos y en función de tus gustos puede merecer mucho la pena, como fue mi caso ya que yo ya contaba con otros dispositivos de Apple, por lo que para seguir teniendo un buen ecosistema era sí o sí mi única opción. Empezamos viendo el panel del iPhone 15 Pro, el cual tiene un tamaño algo superior de 6,7 pulgadas, es Super Retina XDR, alcanza los 120 Hz de tasa de refresco y su resolución es de 2532 x 1170. Un panel que si bien está genial, no deja de ser ligeramente inferior respecto al Pixel 9 Pro que vimos anteriormente. Su procesador es el Apple A17 Pro y contamos con 8 GB de memoria RAM. Sin lugar a dudas, este es uno de los teléfonos más potentes del mercado actualmente, por lo que la potencia o la fluidez no es algo que tenga que preocuparnos en absoluto. Este también está disponible en tres versiones de almacenamiento distintas, en este caso partiendo la más baja desde los 256 GB, teniendo opciones también de 512 y 1 TB. La autonomía del iPhone 15 Pro Max cumple con creces, no vamos a tener problema en pasar el día con la batería e incluso sin un uso excesivo, podemos llegar a estar dos días sin cargarlo perfectamente. Si quieres una referencia de uso ininterrumpido, podemos esperar unas 10-11 horas de autonomía. En lo que sí que se queda algo más atrás es en la carga que sigue siendo bastante lenta para un teléfono de esta gama. Por último vamos a ver las cámaras que son sin duda la joya de la corona. Tenemos un total de tres sensores, el principal de ellos con 48 megapíxeles y apertura 1.78, el ultra gran angular de 12 con apertura 2.2 y por último el teleobjetivo de 12 y apertura 2.8 con un zoom óptico x5. Un conjunto completísimo que nos da una calidad absurdamente buena. En cuanto a la cámara frontal, nada muy destacable, 12 megapíxeles y apertura 2.2. Cumple con creces, eso sí. Mi conclusión de este es la misma que en el anterior. Los tres teléfonos del top son increíbles y sin duda son el top 3 absoluto en cuanto a calidad de cámara. Sus precios no son excesivamente diferentes, por lo que para mí la decisión se basa en cuál de ellos tiene tu ecosistema favorito, y en mi caso es este. En el primer puesto está el Samsung Galaxy S24 Ultra, el que es actualmente el smartphone más caro de todo el vídeo. La diferencia de precio respecto al anterior, de nuevo, no es que sea grande hablando ya en estas cifras. Empezamos viendo el panel de este S24 Ultra, el cual tiene un tamaño de 6.8 pulgadas, siendo el teléfono más grande del vídeo. Su panel es AMOLED con una resolución QHD Plus de 3.120 x 1.440 y hasta 120 Hz de tasa de refresco. Es con diferencia al panel más nítido de los tres smartphones del vídeo y su resolución es mucho mayor respecto a las anteriores, a pesar de que esto luego realmente no es tan notable. Su procesador es el Snapdragon 8 de tercera generación y cuenta con 12 GB de memoria RAM, claramente otro teléfono en el que la potencia no nos debe preocupar ya que está entre los más potentes del mercado. También tenemos tres versiones de almacenamiento idénticas a las de los dos anteriores, 256, 512 GB y, finalmente, 1 TB. Su autonomía es algo inferior por muy poco respecto a la anterior, a pesar de que la capacidad de batería es algo superior. Aún así, la diferencia entre ambos es mínima, por lo que seguimos teniendo una autonomía genial y una carga incluso algo más rápida que el iPhone 15 Pro Max anterior. Acabamos ya con las cámaras, como siempre, que tenemos un módulo muy interesante. El sensor principal cuenta con 200 megapíxeles y apertura 1.7. El ultra gran angular es de 12 megapíxeles con apertura 2.2. El primer teleobjetivo cuenta con 50 megapíxeles, apertura 3.4 y zoom óptico por 5 y el segundo teleobjetivo cuenta con 10 megapíxeles, apertura 2.4 y zoom óptico por 3, por lo que sin duda es el smartphone más completo en cuanto a cámaras de todo el mercado. Además, la cámara frontal cuenta con 12 megapíxeles y apertura 2.2. En este caso, no repetiré mi conclusión porque es idéntica a la de la anterior. Hazte con el que más te guste su ecosistema. Pues ya hemos acabado de ver todos los smartphones del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué móvil te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los teléfonos junto a su correspondiente enlace Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!